La mañana de este martes y como es habitual en redes sociales, el presidente de Baisa, Marcelo Claure, anunció la contratación de un nuevo arquero para el Club Bolívar. Damos la bienvenida a Jackson Wisnowski, que es el arquero de la Selección Sub-23 de Brasil y del Inter de Porto Alegre. Bienvenido a Bolívar. Junto con Quiñones tenemos dos grandes arqueros que defienden los colores de sus selecciones. Vamos Bolívar, anunció el mandamás de la entidad académica. Jackson Antonio Wisnowski, nació el 12 de marzo de 1994 en Getulio Vargas, Río Grande del sur de Brasil. Tiene 23 años, una estatura de 1,89 metros y viene de ser el tercer guardameta del Sport Club Internacional, donde vistió la camiseta número 22. Antes de fichar por el Inter de Porto Alegre, jugó varias temporadas en el Santa Cruz Fútbol Club de la ciudad de Recife de la Serie C del fútbol brasileño.